Hola que tal chicos, vamos a continuar jugando Red Dead Online y venga vamos a continuar haciendo los desafíos diarios del día de hoy En esta ocasión salió animales abatidos con cuchillo, un desafío muy sencillo, funciona cualquier variante de los cuchillos Les recomiendo que lo hagan con los animales de granja, por ejemplo vamos a viajar a Emerald Ranch y ahí vamos a encontrar bastantes animales encerrados Si no lo pueden hacer en cualquier ubicación Chanterella recogida es una de las tantas variantes de hongo que tenemos, es de color amarillo, se encuentra sobre todo por lado inferior de Rhodes en las zonas boscosas Así que venga ahorita les muestro algunas ubicaciones, enemigos asesinados sin que te detecten, no jugadores sino cualquier clase NPC Esta misión se puede hacer justamente en la siguiente, nos vamos a la parte de progreso, nos vamos hasta misiones narrativas Y tenemos una misión que se llama el lado bueno de las vías, les voy a recomendar que lo hagan directamente con un compi para poder hacer esta misión Importante, para hacer las bajas tienen que ser enemigos, los NPC tienen que estar totalmente de color rojo Les voy a recomendar que utilicen tanto el arco como todas las variantes de armas arrojadizas que se pueden comprar con el perista Así que venga es uno de los desafíos entre comillas un poquito tediosos pero de lo más sencillo si lo hacen en la misión del lado bueno de las vías Menta silvestre recogida, una planta que se puede encontrar casi siempre cerca de las fuentes de agua De hecho de las mejores ubicaciones viene a ser el cruce del Bardor, te les muestro bien las ubicaciones Luego tenemos modos de combate terminados en series de tiroteo Venga para unirnos una serie de tiroteo lo podemos hacer desde el menú pausa o bien desde el menú de modo libre Le damos con la cruceta hacia la izquierda, se despliega este menú que tengo Nos vamos a partidas rápidas, unirnos rápidamente y nos vamos a las series de eliminación o de tiroteo Simplemente hay que estar de principio a fin para que nos dé el oro y la experiencia correspondiente Creo que son series de tiroteo si no me equivoco ¿Dónde están? Series de tiroteo Si, tendríamos que estar de principio a fin dentro de la partida Si la misión o la partida ya ha sido iniciada tendríamos que estar de principio a fin Si ya inició no nos va a valer el desafío Luego tenemos tiendas visitadas en Strackberry Ok, yo creo que todos conocemos Strackberry Es donde Maika hizo carnitas casi a toda la ciudad Ahorita les muestro bien la ubicación Ya que estamos Mapa en global Y Strackberry está justamente aquí Visitamos cualquier clase de tienda y nos tendría que dar el 0.25 y los 200 de experiencia Luego dice trabajos de telegrama completados Ok chicos, existen una gran variedad de trabajos de telegrama La primera vez que creamos nuestro personaje para obtener estos trabajos de telegrama Simplemente sería necesario ir a cualquier clase de cartero Una vez vamos con el cartero Desplegamos nuestra bolsa Le damos con la cruceta hacia la izquierda Lo dejamos presionado Se desplega la bolsa Y justamente aquí tendríamos que irnos hasta el apartado de documentos Aquí se encuentran los telegramas Completamos cualquiera de estos trabajos de empleo Que son trabajos de telegrama Nos tendría que dar el 0.25 y los 200 de experiencia Les recuerdo que los trabajos de telegrama Solamente se pueden hacer en solitario Y venga Están sencillos los desafíos La verdad que no están nada complicados Vamos a empezar con uno de los más sencillos Que es recoger chantarela Como bien les menciono Es una de las tantas variantes de hongos que tenemos dentro del juego Y este color amarillo se encuentra sobre todo por el lado inferior de Rhodes Así que venga Pruebamente les puse dos pequeños marcadores En el que vamos a poder encontrar 3, 4 Así que se facilita bastante hacer esta clase desafío Por esta ubicación También podrían encontrar bastante chantarela Por la casa de Black Bay Ahora les muestro bien las ubicaciones Con esta última llevaríamos 4 o 5 No nos falta una Perfecto Con esta tenemos el 0.25 Mapa en global Y vamos dividiendo Sobre todo Toda esta área chicos Es de mis zonas favoritas Para encontrar este hongo Sobre todo la casa de Black Bay Ahí podremos juntar incluso 30 Ahora si 0.25 y 200 de experiencia Y uno de los desafíos más fáciles Es visitar cualquier clase de tienda Visita un carnicero 0.25 y 200 de experiencia Vamos con los últimos dos desafíos Tendríamos que abatir animales Con nuestro cuchillo De lo más sencillo que se puede hacer En todo el juego Les recomiendo que lo hagan Sobre todo con animales de granja Ejemplo en la zona de Meryl Ranch Podríamos encontrar Bastantes animales encerrados Así que venga Para el siguiente desafío Tendríamos que recoger Un poco de menta silvestre Como les menciono De las mejores ubicaciones Para encontrar esta planta Es el cruce del bardo Que se encuentra Este pedazo de puente gigantesco Pues justamente Todo este riachuelo Hacia arriba Vamos a encontrar Bastante Menta silvestre Así que les voy a poner Dos pequeños marcadores En el que van a poder encontrar 4-4 Así que podrían hacer Este desafío Sin ninguna clase de problema Así que venga Mientras estoy haciendo esto Les quiero recordar Que en la descripción Del video De estar en redes sociales Como es Facebook Instagram Canal de Twitch Página de coleccionables Y enlace a canal de Discord Por cierto También cuento Con un canal secundario En el cual me pueden encontrar Con Polupi Y les agradecía bastante Su apoyo dentro de este canal Cualquier clase de duda Recomendación Y petición Justamente en los comentarios Me iba a tardar un poco En contestar Pero créanme que les contesto Absolutamente a todos Mapa en global Y vamos desviando Sobre todo Toda esta orilla Subiendo Vamos a encontrar Bastante Menta silvestre Donde yo la encontré En esta ocasión Fue justamente aquí Y justamente acá Así que se facilita bastante Hacer esta clase de desafío Ahora si Los desafíos que me hacen falta Son desafíos que no requieren Una guía tan especializada Así que venga chicos Espero les guste el video Y suerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video